Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Y a gozar Con el ministerio musical Hoy te traigo esta cumbia, que tu la vas a gozar Donde quiera que te encuentres, a el tienes que exaltar Que sepan los de allá afuera, que también aquí hay sabor Con Cristo también hay gozo, y lo mejor salvación Hoy te traigo esta cumbia, que tu la vas a gozar Donde quiera que te encuentres, a el tienes que cantar Que sepan los de allá afuera, que también aquí hay sabor Con Cristo también hay gozo, y lo mejor salvación Canta, tu para mi Cristo alaba, para exaltar al rey Con gozo, que para el infinito, el se merece lo mejor Canta, tu para mi Cristo alaba, para exaltar al rey Con gozo, que para el infinito, el se merece lo mejor Con la guitarra, el infinito, el se merece lo mejor Con gozo, que para el infinito, el se merece lo mejor Canta, tu para mi Cristo alaba, para exaltar al rey Con gozo, que para el infinito, el se merece lo mejor Canta, tu para mi Cristo alaba, para exaltar al rey Con gozo, que para el infinito, el se merece lo mejor Con gozo, que para el infinito, el se merece lo mejor Canta, tu para mi Cristo alaba, para exaltar al rey Con gozo, que para el infinito, el se merece lo mejor Canta, tu para mi Cristo alaba, para exaltar al rey Con gozo, que para el infinito, el se merece lo mejor Con gozo, que para el infinito, el se merece lo mejor De la noche, las más técnicas lo mejor Con gozo, que para el infinito, el se merece lo mejor Comes con gozo, que para el infinito, el se merece lo mejor Con gozo, que para el layer de base Con gozo, que para el infinito, el se merece lo mejor Mira te quiero invitar que vengas hoy a Jesús Porque él pronto volverá y tú aquí te quedarás Mira te quiero invitar que vengas hoy a Jesús Porque él pronto volverá y tú aquí te quedarás Amigo si te das cuenta ya todo se está cumpliendo Mateo 24 alerta habrá rumores de guerra Mira te quiero invitar que vengas hoy a Jesús Porque él pronto volverá y tú aquí te quedarás Mira te quiero invitar que vengas hoy a Jesús Porque él pronto volverá y tú aquí te quedarás Terremotos que se acercan, tornados que nos acechan Mateo 24 alerta porque él ya está a las puertas Pronto mi hermano hay que ponernos a cuenta ya Pronto mi amigo para que tú te puedas salvar Pronto mi hermano hay que ponernos a cuenta ya Pronto mi amigo para que tú te puedas salvar Pronto mi hermano hay que ponernos a cuenta ya Pronto mi hermano hay que ponernos a cuenta ya Pronto mi hermano hay que ponernos a cuenta ya Pronto mi amigo para que tú te puedas salvar Pronto mi hermano hay que ponernos a cuenta ya Pronto mi amigo para que tú te puedas salvar Pronto mi hermano hay que ponernos a cuenta ya Pronto mi hermano hay que ponernos a cuenta ya Pronto mi hermano hay que ponernos a cuenta ya Pronto mi hermano hay que ponernos a cuenta ya Pronto mi hermano hay que ponernos a cuenta ya Pronto mi hermano hay que ponernos a cuenta ya Pronto mi hermano hay que ponernos a cuenta ya Pronto mi hermano hay que ponernos a cuenta ya Pronto mi hermano hay que ponernos a cuenta ya Pronto mi hermano hay que ponernos a cuenta ya Pronto mi hermano hay que ponernos a cuenta ya Pronto mi hermano hay que ponernos a cuenta ya Pronto mi hermano hay que ponernos a cuenta ya Pronto mi hermano hay que ponernos a cuenta ya Alabemos a nuestro Dios Porque él fue quien nos creó Porque su grandeza es más Que los cielos y la tierra Alabemos a nuestro Dios Porque grande es su poder Que hasta el viento tempe suso Obedece a él sus órdenes Que lo alabe el alto cielo Que lo alabe sus ángeles Que lo alabe sol y luna Que lo alabe las estrellas Que lo alabe también la lluvia Que lo alabe el universo Que lo alabe el mal profundo Y los reyes gobernantes Alabemos a nuestro Dios Porque él fue quien nos creó Porque su grandeza es más Que los cielos y la tierra Alabemos a nuestro Dios Porque grande es su poder Que hasta el viento tempe suso Obedece a él sus órdenes Que lo alabe el alto cielo Que lo alaben sus ángeles Que lo alabe sol y luna Que lo alaben las estrellas Que lo alabe también la lluvia Que lo alabe el universo Que lo alabe el mar profundo Y los reyes gobernantes ¡Vive! ¡Vive! ¡Viva! 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 Que lo alabe el alto cielo, que lo alabe sus ángeles Que lo alabe sol y luna, que lo alabe las estrellas Que lo alabe también la lluvia, que lo alabe el universo Que lo alabe el mar profundo y los reyes gobernantes Gracias por ver el video Aún recuerdo cuando llegaste a mi vida Estaba solo yo sin fe, sin alegría Mi corazón tan destrozado se sentía No tenía fuerzas de seguir con esta vida Habían amigos que solucion me ofrecían En el alcohol drogadicción la vil mentira Y mis problemas más y más comentarían Más lo mejor es terminar con esta vida Aún recuerdo cuando llegaste a mi vida Estaba solo yo sin fe, sin alegría Mi corazón tan destrozado se sentía No tenía fuerzas de seguir con esta vida No tenía fuerzas de seguir con esta vida Habían amigos que solucion me ofrecían En el alcohol drogadicción la vil mentira Y mis problemas más y más comentarían Pues lo mejor es que solucion me ofrecían Pues lo mejor es terminar con esta vida Y llegó mi señor Sanó mi corazón Sanó mi corazón Me cambió con su amor Mis pecados borró Hoy te digo a ti Ven acércate aquí La salvación es para ti No tardes en venir No tardes en venir No tardes en venir El amor verdadero El amor verdadero El amor verdadero no tiene envidia El amor verdadero no es vanidoso El amor verdadero no busca lo suyo propio No se irrita ni envanece Es un amor eterno El amor verdadero no es vanidoso 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 El amor verdadero proviene del Padre Reflejado en el Hijo, mi Cristo amado El que no escatimó su propia vida Por venir a salvarse El amor verdadero ya ha sido revelado Al morir por nosotros En la cruz del Calvario Si él derramó su sangre En esa cruz clavado ¿Cómo no ha de importarme? Todo empezó cuando niños Una bonita amistad Pero al pasar de los años Fuimos sintiendo algo más Mi anhelo era conocerte Ir más allá del desear Y hoy que los años pasaron Yo te quiero confesar Te amo Eres mi historia de amor La realidad que a mi vida Le ha cambiado el corazón Y no hay lugar Para nadie más Porque tú llenas mi vida De amor y felicidad Para el amor de mi vida Te amo Te amo También yo quiero que sepas Que nunca imaginé Llegar a este momento Pues muchas veces dudé Por los retos de la vida Por los retos de la vida No pensaba merecer Pero gracias a mi Cristo Hoy yo te puedo decir Te amo Eres mi historia de amor La realidad que a mi vida Le ha cambiado el corazón Y no hay lugar Para nadie más Porque tú llenas mi vida De amor y felicidad Y no hay lugar Y no hay lugar Y no hay lugar Para nadie más Te amo Te amo Te amo Eres mi historia de amor Eres mi historia de amor La realidad que a mi vida Le ha cambiado el corazón Y no hay lugar Para nadie más Para nadie más Porque tú llenas mi vida De amor y felicidad Y no hay lugar 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 Necesito más que ayer Lo puedo ver Y lo puedo sentir Cuando las pruebas Vienen a mí Si tú no estás Yo no puedo seguir Te necesito Te necesito Cada mensaje Yo escucho tu voz Diciéndome Prepárate más Y no hay lugar De mi palabra Vas a predicar Y por un alma Tienes que caminar Pues el Señor Ya te dio la autoridad De predicarle A esta alma Te manda papá Tienes que caminar 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 Te necesito más que ayer, lo puedo ver y lo puedo sentir Cuando las pruebas vienen a mí, si tú no estás yo no puedo seguir Te necesito más que ayer, lo puedo ver y lo puedo sentir Cuando las pruebas vienen a mí, si tú no estás yo no puedo seguir Te necesito, te necesito Uoh, uoh, cada mensaje yo escucho tu voz Diciéndome prepárate más y más De mi palabra vas a predicar Y por un alma tienes que caminar Pues el Señor ya te dio la autoridad De predicarle a esa alma Te manda papá Hola, ¿qué tal? Mis hijos son Máximo, yo soy Jugami Máximo, yo soy Jugami Añadir mi corazón Máximo, yo soy Jugami Máximo, yo soy Jugami Máximo, yo soy Jugami Máximo, yo soy Jugami Cada mensaje yo escucho tu voz Diciéndome prepárate más y más De mis palabras vas a predicar Y por un alma tienes que caminar Pues el señor ya te dio la autoridad De predicarle a esa alma Te manda papá ¡Suscríbete al canal! Enamorado vivo cantando Agradecido porque me amas Señor Jesús nunca te olvides Que aquí en la tierra alguien te sigue amando Si le vas a buscar No te vayas lejos Cerca de ti Él está Y te sigue hablando de amor Cristo es mi vivir Mi esperanza viva Dios es mi pastor Nada me faltará ¡Suscríbete al canal! Enamorado vivo cantando Señor Jesús Agradecido porque me amas Señor Jesús ¡Suscríbete al canal! Nunca te olvidé Que aquí en la tierra Alguien te sigue ¡Suscríbete al canal! Si le vas a buscar No te vayas lejos ¡Suscríbete al canal! Cerca de ti Él está Y te sigue hablando de amor Cristo es mi vivir Mi esperanza viva Dios es mi pastor ¡Suscríbete al canal! Nada me faltará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si le vas a buscar No te vayas lejos Cerca de ti Él está Y te sigue hablando de amor Cristo es mi vivir Mi esperanza viva Dios es mi pastor Nada me faltará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, oye De Cristo vengo a hablarte que Él murió por ti, que Él derramó su sangre para salvarte a ti. Sabes, de Cristo vengo a hablarte, que Él murió por ti, que Él derramó su sangre para salvarte a ti. Cristo es el Rey de Reyes, a Él yo le hablado, por su amor infinito, a Él yo serviré. Cristo es el Rey de Reyes, a Él yo le hablado, por su amor infinito, a Él yo serviré. Música ¿Sabes, de Cristo vengo a hablarte? Música Que Él murió por ti, que Él derramó su sangre para salvarte a ti. Cristo es el Rey de Reyes, a Él yo le hablado, por su amor infinito. Música 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 Si todo fuera como aquel hermoso día que viniste y me dijiste, cuánto me amabas, había dolor, había tristeza, había engaño en mi vida, Pero me amaste como a ninguno Y desde entonces el dolor se fue muy lejos Me convenciste que sin ti nada es bueno Te voy a amar aunque este mundo aún sabiendo de tu amor Se haga pedazos en el fracaso Te voy a amar aunque tardara tu venida Y mis ojos se cerrarán Sé que un día Te voy a amar aunque este mundo aún sabiendo de tu amor Se haga pedazos en el fracaso Te voy a amar aunque tardara tu venida Y mis ojos se cerrarán Sé que un día Volverás por mí Volverás por mí Ven Señor Jesús Te voy a amar aunque este mundo aún sabiendo de tu amor Te voy a amar porque este mundo aún sabiendo de tu amor